¡Ay! ¡Madre mía, tú! ¡Que te lo cargas! ¡Qué soledad! Uy, estoy pegando palitos al suelo ¡Ay! ¡Ay, coño! Iba a pegar, pero no podía Me tenemos que ganar a los parquetines esto, ¿vale? Es que no podía pegarle, o sea, no podía hacer el ataque que quería porque no tenía para pegarle, ¿vale? ¡Vale! ¡Una más! Tampoco tengo ¡Ah! ¡Este ha muerto! ¡Joder! Pues estaba funcionado con ese, ¿eh, tú? ¡Vamos a pegarle a tontos esto! Si va a ser capaz de hacer un combo de más de dos puños, tío ¡Vale! ¡Vale, bien! ¡Joder! ¡Vamos a pegarle a tontos este! ¡Ya lo tenemos, amigo! ¡Ay! ¡No le he dado! ¡Ah, claro! ¡Que ha muerto! ¡Qué fácil! ¡Ha muerto, ¿no? ¡Ah, claro! Es que ahora que me he subido todo el tema de las habilidades y tal, pues se muere súper rápido y tal, ¿eh? ¡Hostias! ¡Mira qué guapo, tú! ¡Tómale! ¡Nada, ve! Ahora muere mucho más rápido ¡Ah! ¡Corre! ¡Fuera! ¡Buah! ¡Mala banda fanciva esa! ¿Qué más queda? ¡Este otro! ¡Ah! ¡Está bien descansado, tú! ¡Toma! ¿Qué tienes que decir? ¿Han aparecido los underground y he visto un tanque de Roxxon? Todas las carreteras de Harlem están bloqueadas ¿Dónde estás? Cerca de tu casa Buscando refugio Ve a la tienda de Ted Voy para allá Tracaremos de aguantar mientras podamos ¿Me ha dejado, tío? Me ocuparé de ellos antes de volver a Harlem ¡Derribadlo! Vale, es el último que me queda aquí ¡Ah, no! ¡Toma! ¡Te vas a enterar aquí, chaval! ¡Lo cogemos! ¡Y ya vuelvo, ya vuelvo! En verdad me parece mucho más fácil A nivel de habilidades y tal Se cargan muy rápido, tío ¡Toma! ¡Guantazo! ¡Eh, sí! Con el detallito este de la electricidad Que no sé por qué han llamado veneno y tal ¡Mola, mola! ¿Eh? ¿Estás para arriba? ¡Puede para arriba también! ¡Ay, ¿serio? ¡Eh, no! ¿En serio? ¡Puede para arriba también! ¡Y sí! Es que no sé Te digo, estoy un poco decepcionado con el juego Porque eso Me parece bastante más No sé A nivel de enemigos, tío ¿Hemos tenido cuántas clases? ¿Dos? En el otro cuando teníamos Un montón, ¿sabes? Que si los chinos Que si los de magia Que si los de... ¿Sabes? No sé Un poco ahí No estamos A ver, saca de aquí Villadillo ¿Sí? ¡Pues toma! ¡Que va el dardo! Mira, lo de los puñitos estos Es bastante fácil Porque lo único que tienes que hacer Es pegarle Esto Porque se me hace cara súper rápido Y ya está ¿Está vivo? No, no está Vale Ah, parió Sale del museo de ciencias Voy para allá ¿Cómo va la evacuación? ¿Tú estás a salvo? ¿Y mi madre? Uy Te estoy perdiendo ¿Dónde estás? ¡Ganki! Ay, por Dios santo el Ganki Nuestros chinos, ¿eh? Si me escuchas Voy para allá Aguanta, tío Por favor Ay, que se nos matan todos Se nos mueren todos Pero todo Seguramente lo he dicho Metan DLCs y tal Porque es fijísimo Que metan DLCs Pero Pues no sé la verdad Los primeros fueron a 8 dólares O 8 euros cada uno Salieron Eran 3 Salieron por 27 en total Vamos, compré por Eneva Las tarjetas prepago Y ya está Y me lo hice mucho más fácil Y más Más barato De hecho me ahorré Creo que fueron 10-15 euros Me ahorré Tal cual, ¿eh? De 27 Me ahorré Y de hecho también tengo 10 euros Aquí metí ¡Eneva! Bonito patrocinado Ah, me tengo pegando a estos Y absolutamente tengo pegando ¿Es por cómo parece? Hay que que no corre vuela Ahí dice En este caso está volando Pero a base de hostias No vale Vale, son solamente 4 Si me lo he visto por aquí Ah, no son A la fuera Chucho Aquí al final Son todos malos Más o menos A ver la retienda que se la Se me la lleva Ahí va No, no se ve nada No, no se ve nada A ver, tenemos 2 detenidas nuestra Vale Ahí estoy pegando a este No, no me corras No me corras Que me cabrea Sí, contra la Oh, contra la ganastita Papá Ah, pues ni muchos más Pues perfecto Ahí, estamos pegando Las tiendas no han sufrido daños Pero como no pague la lucha Acabarán sufriendo No tengo más de esto, ¿no? Ah, sí que tengo uno más Vale, bien Vale, la vida que le quito Cuidado, mijito La vida que le quito Para nada más que le pecan un poco rápido ¿Sabes? Vale, siguen viniendo más Vale, chucho Vale, chufale Bueno, el del escudo Vamos a pegarle con esto Si no, lo mata Ah, sí Dice, el marco del más león Se le pone con el de la por ahí Ah, pero a mí no te refieren, ¿no? O sea, que se ponía ahora Sin querer No, me lo pongo cuando No sé Evidentemente cuando me va Me va un poco Verca Depende, digo Ah, pues mira Me apetece hoy ponerme tal cual Ah, ya Muerto No, ahora sí A ver, ¿puedo tocar esto? Si me pongo Uy, va el misilaco Toma, ataque doble tú Detén la guerra En serio, tío Me tengo que cargar A todo el mundo me tengo que cargar Ahí va, por Dios Vamos a hacer la cosita Y voy a poner otro traje Ya que me lo he comprado Lo ponemos Este Esa es Esa es otra cosita Va para Bueno, en verdad es Falta, nos falta uno Tómale Ven aquí Vas a hablar estrella Uh, el covete tú Ah, no, el covete Vale, ahora sea así Vamos para otro ¿Qué voy a hacer? ¿Filpado? ¿Tengo el otro? Fuera Uf, gracias chico Ahí está Son duros, eh Ah, falta uno me parece Ah, no Sí Falta ese Ah, que este va volando Uf, choca pi Venga, otro más fuera Este más oscura por si acaso Fuera Y ese también ha tomado por saco Me le quedan poquitos ya, eh Venga, uno más fuera Este también Ah, no le he dado Me ha dado Me ha dado a tu Pensaba que me mataba, eh No me he dado cuenta de que tenía Otro más Tengo que ir hacia el tiroteo No soy una mierda, en verdad, eh Uno menos Fuera Fuera Sí, pues toma Toma, me ha pasado misil este por la oreja Vale, fuera Vale, fuera Ah, sí que este Y está ahí Ahí va Que vale, que vale Me ha escondido el botón Que sí, que sí, luego Toma Toma la arma Se ha muerto sin querer Se ha muerto sin querer, gente What the fuck Nada de abajo Madre mía, la que estoy liando aquí es Cojonoa Su puta madre Bueno, a ver las guantazos que pego, eh Madre mía, me están pegando por aquí, ¿no? Cógelo, cógelo, cógelo Es que ahora como Con el tema del color No veo cuando me va a pegar algo O sea, porque es muy rojo Vaya No me he visto haber venido No estoy Uepale ¿Cómo va esto? Vale Esto no merezco Gracias Lo sabemos Miles, compañero Lo sabemos No te pichas que estás haciendo Madre mía, tú La torreta a tope Las pataditas así Con el peinio en toda la boca, tío Vale Uff, me estoy perdiendo morado, tú Buenas noches, Daniel Bienvenido El otro día vi que me preguntaste Sobre el tema de Black Friday Pues no sabría decirte que me iba a pillar algo De verdad Perdón, me cacho Teos Teos Oídme Tenemos que salir Pero solo puedo llevar a algunos Pero ahí va What the fuck Ya ha empezado Va a matar a alguien, ¿no? Ah, va a pegarle a la madre Porque este se pone adelante Mal, coño Esa que era el duende verde, tú Toma Fíjasele Toma Escuta, ¿por qué pesa una cara de por aquí? La porro De hecho, no sé por qué se me han pasado todos estos Perdón Tiene razón Ve Evacuaremos a la gente Volveré Volveré Lo sé Pues pensaba que le había pegado a la madre Vaya, inesperado Me he tomado lindo sin acercarme Lo que haces Merecen lo que se les viene encima No El reactor Krieger lo manipuló No solo vas a destruir todo Roxxon Plaza Eliminarás a todo Harlem del mapa No dejaré que me mientas otra vez No va a funcionar, ¿eh? Está loca, loca, loca Loquísima Pum, aguantazo No vea, tú Vamos a hablar de un Spiderman En primera persona, tío Sería una pasada, ¿eh? Supermariante Es raro Está loca, ¿eh? Está loca, loca, loca Dice ¿A qué no sabéis con quién he estado esta tarde? Con David y José Los hermanos de estopa Joder Ahora viven por mi barrio Y nos vemos a menudo en el bar Joder, qué bien, ¿no? Tiene pesa la cara, ¿eh? ¿Cómo se habla? ¿Cómo está el traje este, tío? Está muy guapo Está muy guapo el traje No te dejaré hacer top No dejaré que me detengas Oh, mamá Me gusta, me gusta el escenario Bueno, buen encuentro Joder, no sé Siempre he atacado los ataques dobles, tío Toma, esquivadita Ahí es ataque doble Primero hace esta mierda Ah, no hace eso ¿Por qué no quieres excusarme? Krieger no pudo modificar el rector No estén listos Me la lleva Sí, lo suficiente Déjame parar, eh Bueno Yo no quiero luchar Hablaremos Cuando desactiven real No Voy a petardo, tú, ha pegado Se hizo Esa ¿Qué dices? ¿Qué dices? Fin, mira El reactor sigue en estado crítico Pronto será imposible pararlo No No voy a volver a huir Madre mía Esto te ha colgado a la mujer, ¿eh? Karen, ya me recuerdas Se ve, por favor Está loca Pero además, sí Sin sentido, tú ¿Eras la persona que necesitaba a mi lado? Estoy aquí contigo No voy a ver el alcance que tiene No funciona Ya no importa No tengo más Ahora esto Ahí va Vaya muerto Eh, hola Vaya esquivadita, papá Jamás Sí, poco más Cabrón Qué broma Qué broma ¿Lo has notado? Tenemos que parar el reactor Toma Y ya te echa No tengo más Esa es Buen aguantazo Me estoy destrozando, ¿eh? Me estoy destrozando Pero parece que me está destrozando Ya a mí Madre mía Qué guay Qué guay Qué guay Como me gustan las batallas campales Bueno, yo solo venía a decir Oh, yo, yo, yo No me había dado cuenta de esto No tendremos ningún problema Si explota esta edición Y le digo Cómo se explota todo, Harlem O sea, Disney me colina En el chico, para darle Y la imagen que da a ser víctima De una de las... Le he dado Bueno, le he dado Un más bueno Jeje Un roxo Blanca Es historia Vale, tengo que me decidir con esto Primero me he tirado los cohetes Oh, ahí va Vaya, vaya, vaya Cuál es que me tía Toma, duele pesa Soy Spiderman No querías la verdad Pues aquí está A mí no le habría gustado Que fuese sin ¡Para, Miles! ¡Para! No, hasta que lo hagas tú ¿Eh? Vaya paliger Estoy picando ¿Eh? ¿Cómo puedes defender A su asesino? No lo hago Pero no puedo sacrificar Hartlen Por vengarme de Krieger Eso no es lo que hago Sí lo es Aunque tú no lo veas Toma 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 ¿Más serio? En serio Estoy pegando la paliza del copón Y siempre me aparece En la cinemática Que te estoy jugando a ella, tío Es normal Lo entiendo Está pegando No me obligas a matarte No puedes ganar ¿Por qué sigas luchando? ¿Por qué? Soy Spider-Man Spider-Man Dale, dale ¿Ah, ya? Espérate Vamos a... ¡Wow! ¡Puedo hacerse la fuerte! ¡Vale! ¿Por qué? ¡Oh, madre mía tú! ¡O te esquivo, papu! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Me da confundido! ¡Uh! ¡Eh, hola! ¿Esa pedazo de rayadas se ha pegado? ¡Eh! ¡Qué buenón! ¡Oh, mamá mía! ¡Vaya, que hay reflejos! ¡Tengo Asker! ¡No tengo nada, tío! ¡Vaya a penea de cojos! ¡Vaya a penea de cojos, ¿sabes? ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡La tecnología es muy rápida! ¡Yéjale! ¡Uy, me ha fallado, tío! ¡Se ha fallado yo! ¡Es muy rápido, eh! ¡Pero le he hecho fuego el meter! ¡Contra la pared, chavala! ¡Ah, qué cinemática! ¡Wow! Yo sigo pegándome al cuadrado, eh! ¡Eh! ¡No sé cómo jugar ese metal, tío! ¡Eh! ¡Esto es cinemática, no! ¡Ah, no, no! ¡Esto es cinemática! O sea, bueno, sí es cinemática ¡Se acabó a escuchar! ¡Si nunca lo has hecho! ¡Es guapo, eh! La clave es que literalmente sale muchas veces al triángulo Muchas, eh Muchas veces O sea, sí, al círculo, perdón ¿Ves? ¡Moriré en el incesto! ¡Wopale! ¡Venga, crack! Muchas gracias, Krami Adrián Muchas gracias, compañero No te he visto O sea, no te he leído Lo siento muchísimo Mil disculpas Gracias por ese pedazo de tier 1 ahí a tope Dejad de la billetera Para ver aquí el final ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Ve la gente que va a morir! ¡No es nuestro chino! ¡Chino! Esto no debería pasar ¡Puedo pararlo! Ay, bueno Si se te cae la cabeza tampoco pasa nada, ¿eh? ¡Uy! ¡Pero que llego! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Qué bueno, tío! ¡Me ha molado mucho, eh! ¡Qué guapo, tío! 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 ¿Ve lo veis? Como una segunda dimensión extraña, tío Mira Estoy corriendo a tope, ¿vale? No puedo ir más rápido ¡Vamos, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Primo mío! No se deja vencer por nadie ¿Y qué guapo, tío? ¿Y qué hará, tío? Para, para todo esto Está temblando el mando un montón, eh? Vale, cinemática Oh, está temblando el mando ¡Y por el poder de Miles Morales! ¡Vamos, Spiddy! ¡Vamos! ¡Vuelto bonito el detalle! Que se le ha quitado la capucha, ¿vale? Y la más que todo eso ¡No vides! ¡Está buena! ¡Vamos, Miles, vamos! ¡Eres Spiderman! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ah, está la imagen que se ve, ¿no? Sí, en el trailer Sí Ay, chispa Hostia, su madre, tío Eso ¿Va a explotar o qué? No puedo No pasa nada No puedo Suelta 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 ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo es posible? No lo entiendo ¿Cómo puede ser eso? Joder, Max, qué bonito No, 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 por favor Miles Oh, Dios Hijo, dime algo Sí, va a estar liando Se escucha en el fondo, ¿sabes? ¿Estáis todos? Bien Estamos a salvo Todos Todos ¡Azar chino! ¡Tú! Todos, Maxi ¡Ay! ¡Qué vida más dura! Oh, qué bonito Oh, qué bonito ¡Qué majos! ¡Qué majos! No, ya está el sálvame Ya está el sálvame Chaval, sal de aquí Nos ocuparemos ¡Eh, tú, pringao! ¿Le has visto la cara? Buen trabajo Ay, qué bonito Gracias ¿Quién es? ¿Ese? Es mi primo Es nuestro Spiderman Qué guay Qué chalado ¡Olé, mi madre! ¡Mira mi madre del juego! ¡Olé! El sacrificio definitivo ¡Qué guay, tú! ¡Mira el lagrimillo por aquí! ¡Olé! ¡Mira el lagrimillo por allá! Red ¡Mira el lazo oxigenado por aquí! La raz Soul Gracias. Gracias. si este es harry es el hijo de este es su padre y somos bueno en este caso somos ven y esto vendrá o en otro juego o en los dlc pero es que los dlc es que apenas lo veo muy tocho para solo un dlc sabes no creéis gente que apenas es mucho más que un dlc de dos horas tío es que puede ser un boss prácticamente o sea tal cual yo veo más de hecho yo aunque tarde más a un par de años yo espero que sea más un juego aparte que no un dlc porque un dlc son hora y media dos horas en los que hay bastantes más personas que yo sabe bonito bonito me ha gustado me dice y el duende verde noveno no creepy ghost al menos en el juego de spiderman vale el que sí que sale como super héroe como antihéroe es harry vale harry para no morir porque tenía que no sé si era cáncer algún tumor y tal su padre experimenta con él igual que todo su laboratorio y espero vale sale al final del primer juego ah pues sí hay más adiós fin qué bueno a ver qué nuevo villano está por aquí no aparece nadie más permámenes morales enhorabuena ha terminado la historia principal pero la aventura continúa ahora puedes volver a jugar misiones que ya hayas completado con repetir misión en el menú de pausa o actividades de text en la aplicación types también puedes cambiar el momento del día en el menú de opciones puedes empezar una nueva aventura con dificultad bla 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 buena suerte por gente esto es bonito y y y y y y y y Gracias por ver el video.